Un ente espiritual con una misión, una visión y una meta Tengo cuatro hijos, soy una mujer con una gran visión de lo que necesita la sociedad y finalmente con un nivel espiritual que me da para ser sensible a las necesidades de la sociedad Es la mejor carrera que me ha podido suceder, que me ha podido pasar porque yo creo que las bases éticas y las bases morales te quedan en el alma, te quedan muy profundo y sobre todo esta cosa maravillosa que te dejan en el corazón de servir a los demás Yo he estado en contacto con los niños en situación de calle, con el abuelo, desde que tengo 20 años Me fui a Guerrero a vivir cuando recién me caso Y en Guerrero, de hecho saliendo del ESDAI, abro una empresita que ayudaba a las chicas que trabajaban en las casas que estaban cercanas a la mía Cuando regreso al Distrito Federal me dedico a los niños en situación de calle Ese era el tema que a mí más me movía Y lo que yo veía en mí era un carácter pues muy fuerte, muy arrebatado y al mismo tiempo esta necesidad de abrazar a los niños y sostenerlos y llevarlos conmigo si era posible Entonces en ese conocimiento de mí misma me empecé a dar cuenta que pues yo servía para este tipo de situaciones para este tipo de cosas que aparte me hacían muy feliz Todo el tiempo eran interrogantes hasta que me di cuenta que estos niños y estas niñas tenían una misión Una misión sobre todo en mi vida que era moverme de la comodidad Ellos estaban ahí para hacerme entender a mí que yo tenía que aprender a darme a los demás Se me ocurre ponerle por nombre y quiere hablar por mí Porque decía que hablar por ellos, nadie habla por ellos Son niños que tienen atrás de los clóset, son niños que tienen atrás de los baños Son niños que están encerrados Muchos de ellos utilizados por ejemplo para pedir limosna Y los utilizan o los venden o los rentan drogados o los rentan alcoholizados Tenía esa necesidad imperiosa de darle voz a estos niños El trabajo que ha hecho la fundación es exhaustivo muchas veces sin dormir Estar en contacto por ejemplo con la policía cibernética Cerrando páginas, páginas donde hay pornografía Somos primer lugar como productores de pornografía al mundo Y este contacto que he tenido por ejemplo con el director de la policía cibernética Sir Ortiz que ha sido impresionante el apoyo que nos ha dado Y el oído todo el tiempo presente, el ayudándonos a resolver casos Y sacando a los niños de este crimen que es la pornografía Que los violenta tanto, estoy hablando de niños de un año hasta niños, niñas de 18 Esto pues nos ha dado un lugar, nos ha dado un espacio La frase que deja muy marcado mi corazón Y que siempre lo expongo y lo dejo de tarea cada vez que tengo la oportunidad de tener un micrófono Es que un país no es otra cosa más que el trato que se le da a su infancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!